que tranza mis chavos ahora jugando otro más de armor and kill en el mapa death valley estamos jugando tipo game de rush, estamos jugando rush como pueden apreciar y creo que nos toca proteger si es que no me equivoco no 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 Me voy a esconder por acá Voy a jugar para esconderme Empezar a slackear Hijo de su puta madre Le pegue pero no lo mate Voy a ver si lo alcanzo a agarrar otra que salga en el spawn Casi está muerto el güey Ya sé dónde está Ahí está, lo acaban de matar Como les digo, estamos jugando otra vez Armored Q Ok, vamos a ver Acá no sé de dónde vengan los putos Me está enviando, me acaba de matar mi chingadera Por atrás, por acá viene un puño de güeyes Ya lo mataron Vamos a escondernos por aquí Es un buen punto Es un buen lugar para Para el naipiar perros Ahí viene güey A ver, vamos a ver Ahí viene, ya los vieron, los vieron Ahí viene, ahí viene Dale güey Dale güey Vean, aquí están los putos ¿Vieron la cabeza? Un chingo de pendejos ahí güey Un poco más ¡Uh! ¡Ah! ¡Fuck me! Tiene que salir este güey por el lado Bueno, vamos a agarrar más acción Vamos a dejar de usar el pinche sniper Que eso de estar campeando no me gusta mucho Bueno, es dependiendo En este tipo de mapas la verdad Campear es buen dato, ¿no? Ah, vamos a configurar mi clase A ver, vamos a ver Le vamos a poner una mira más lejana yo creo Porque está chida esta, pero A ver, ahí está Vamos a poner esta Pero, desgraciadamente ¡Puta madre! Mira no mames Este pinche de pezol otra vez A mi lado izquierdo Vamos a ver Les digo que está chingón Pero bueno, deseamos seguir ¿Qué les parece si agarramos la M4? A Una, uno Aquí por el lado izquierdo Están saliendo demasiados Aquí los pueden ver al lado izquierdo C.O.S. Mira no ¡Gracias! TE Lo Más No más 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 Há T Aquí viene el puto Hijo de tu puta madre, casi lo mato Perro, eh, está pelada Bueno, vamos a ver, puede ser Se me están poniendo como perros Muchos snipers por ahí Muchos pinches sniperers No, 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 ¿me vieron eso, güeyes? A ver si puedo agarrar por aquí algo Chingas a tu madre, güey, que pendejo Ándele, güey, ándele, perro Puta granadita A ver ¿Qué parece? ¿Qué parece? Esto... Vamos a cambiar otra vez Está pelada, cabrón Me lleve a alguien, supuestamente No me equivo Yo creo que es un buen lado para Parasar un puto de ese lado Ah, chinga, tu madre Está pegando, güey Quien puta me pegó Pero me pegó Estoy pegando ahí Pichas ganando por aquí Pichas ganando por aquí Pichas matazón están haciendo ahí, güeyes Pichas ganando por aquí Estamos ganando Están tirando y Eh ya lo destruyeron wey wwtf Vamos a llegar por detrás. Aquí va a haber varios atrás, va a haber un chico por atrás. Como pueden ver, está siendo un matazón ahí adelante. Vamos a llegar por detrás. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Sí, mami, está bonito. No, chico, chico. Vamos a llegar. Sí, mami. Sí, mami, está muy bonito, chico. Se agarran los de aquí arribita, los perros. Sí. Mami. Dos, tres, tres, tres. Mijos, que puta madre, no me mames, me dio este pinche perro, jaja Uff Sí, mija, lo veo, y ahorita lo haremos, ok Vamos a salir por allá atrás, otra vez Pero ahora con esta clase Línea, güey, ese chiste para agarrar y matar a los güeyes Ok, ya no los veo, güey, qué pedo Claro, bien claro Mijos, primero, por acá hay más Qué chinga, qué madre, güey Allá enfrente, otro pendejo Fuck Pero sí, qué maleta, güey Pero sí, la neta sí Bueno Vamos a ver Un poco pelada, güey No mames, güey, qué pedo con eso Con una pinche pistolita me chingó el güey Sáquenme culeros Vamos a snipear, vamos a snipear de nuevo Vamos a ver Vamos a ver Mames, güey ¿Dónde vas, putitón? ¿Dónde vas, putitón? ¿Dónde vas, putitón? Perros, están todos, güey No mames, güey, no le puedo dar a ningún culero ¡Mames, güey! ¡Se vengan a su madre, güey! Dos güeyes ahí Muy bien Bueno Se está poniendo muy bueno Se ponen bacon Vamos a salir aquí otra vez Aquí van a estar los güeyes Ay, no me pones Vamos a ver ¡Ningas a tu madre, güey! ¡Fuck! No alcanzo a poner la pinche de esta Spawn point Aquí hay tres güeyes de un lado del puente Vamos a ver Aquí ya nos agarraron Otra vez las dos Ya nos chingaron los dos puntos No me falta uno No, sí, ya chingaron ¡Valió madre! No mames, güey Entran por todos lados Es lo chingón de este juego Es lo chingón de este juego Que tienen la oportunidad de entrar por todos lados Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Es una pelada, dale Sal culero, sal culerito No Tanque Venga tu madre Sabía que aquí andaba el perro Lo escuché, pero yo pensé que era de mi equipo, güey ¡Fuck! Bueno ¡Uff! ¡Matazón, matazón! O sea, vamos a empezar a jugar aquí No sé si están probando a proteger el pinche puño A ver No mames, güey Están haciendo matazón, güey No sé cómo, no sé Pero sí están haciendo un pinche matazón No sé qué chingados pasó ahí Pero bueno Vamos a pasar a la acción Acción, motherfuckers Vamos a pelear, güey Mames, ven nomás Shit Vamos a sobrevivir a un pinche gunship Están por donde quiera, men Es un pinche Güey, que voy a entrar en un servidor más chico, men Porque ¡Ay, güey! Está pelada, eh Voy a encontrar Contratando sus carrones No mames No mames No mames No mames No me voy a matar a esto, güey Están tirando más, güey ¡Fuck! Está cagando la verga esto ¡Me estoy enojando! Su pedo, güey Su pinche pedo, güey Pero bueno Puro morir Puro morir No mames Que sale uno, güey Y lo mata, güey Ya está Ya nos chingamos otra vez Padre, madre Tienen que salir los pinches chan Por acá Empezar a llegar con un nuevo cabo Voy a tratar de De plantearlos Acá Puentecito Cuenta, güey Cuenta, güey Cuenta, perro Buena, querían matar ¡Verdad! Cantan, encantan, güey Cantan todos ya, güey Dele, perro No, güey ¡Chingada madre! ¿Por qué cambié la arma, güey? ¡Fa! ¡No mames! Soy un pinche maleta, otra vez. ¡Mache madre, güey! Está chido eso, flanquearlos, pero... Vamos a flanquearlos. Vamos a flanquearlos. ¡Mames, güey! ¿Vieron? ¿Vieron esa mamada, güey? ¡Mmm! ¡Fuck! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mames! Está por donde quiera, menos. Ya. Pelamos. Así es, mis chavos. Pues si quieren más, no olviden. No olviden dejar su like en favoritos. Estuvo pelada, maté 10 cabrones. No puedo ser. Pero bueno, me despido. Y esto fue el Body Film Armored Kill, parte número 2. Bye, motherfuckers. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!